¿Me confirman si se ve la pantallita, por favor? ¿Sí se ve, no? Ya, perfecto. Entonces vamos a dar inicio a la sesión. Bien, cajero bancario comercial. Tema 2. ¿Qué tema vamos a ver hoy día, chicos? Productos bancarios pasivos y activos, ¿no? ¿Ustedes conocen cuáles son los productos pasivos? Aquí llamamos productos activos, chicos. ¿Cuáles son más o menos? ¿Tienen alguna idea por ahí? ¿Cuáles son los productos activos? ¿Cuáles son productos pasivos? A ver, vamos a ver mensajería. ¿Qué nos indican? Sí, sí se ve. Ya, chicos. Les vamos a explicar de forma breve ya cuáles son los productos pasivos y activos, en este caso, del banco. De igual manera, en las PPT la vamos a ayudar a desarrollar en el curso de la clasecita, ¿sí? Un segundito para poder, nuevamente, sí, acá tenemos. Vamos a hablar primero de algo pequeñísimo, chicos, sobre la apertura y cuadra de caja, que es una de nuestras funciones, como lo indiqué antes, ¿no? De lo que es la atención al público, que es apertura de nuestra cajita. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Dice, en las operaciones de apertura y cierre de caja se deben determinar los pasos que deben seguir los responsables de cada turno, ¿no? De cada turno. Así como el administrador de turno, ¿no? Para realizar correctamente el arqueo de las operaciones diarias versus el efectivo de cada turno respectivo, ¿no? Cuando nosotros hacemos el cierre de caja, chicos, ¿no? El cierre de nuestras operaciones, cerramos o cambiamos de turno, ¿no? De repente mi compañero de la tarde me reemplaza, yo tengo que dejar mi caja cuadrada. No quiere decir que el efectivo yo lo dejo disponible para el siguiente compañero, no. El efectivo que yo he trabajado desde el inicio, yo lo tengo ahora que guardar en bóveda en una caja metálica, ¿no? Una llavecita donde esa llave yo la resguardo. Es mía, porque ahí está el dinero que yo trabajo día a día, ¿no? Entonces cuando yo vengo al siguiente día, que es en la apertura, tengo que acercarme a bóveda cuando esta bóveda se abra, ¿no? Y recepcionar esta loncherita para nuevamente empezar al siguiente día mis operaciones del día, ¿no? Valga la redundancia. De esa manera se realiza. Pero tenemos unas reglas, ¿no? En el tema de la apertura y cuadra de caja, chicos. ¿Qué reglas tenemos? El responsable de caja siempre debe dejar cuadrada la caja respectiva al terminar su turno, ¿no? Justo eso es lo que yo les comentaba, ¿no? No puede dejar documentos aquí, documentos encima de la mesa, ¿no? Porque son documentos sensibles que evidencia la operación que hemos realizado en el transcurso de ese día, ¿no? El efectivo y los valorados, ¿no? Generalmente entregado a Tesorería Central o a la administración de documentos, los documentos del departamento contado. El arqueo y cuadra de caja es individual, ¿ya, chicos? Cada uno tiene que realizar el cuadre. Nadie tiene que interferir en el cuadre. Es decir, mi compañero Juan, Pedro, Luis, mi amiga, ¿no? Que yo la considero, de repente, mi mejor amiga, quiere cuadrar. No, chicos. En caja nadie debe de cuadrar. Solamente esta es mía, es individual, mi dinero. ¿Ya, chicos? Porque el dinero siempre es tentativo, ¿no? Y no lo digo porque de repente su compañera o su compañero también se lo pueden coger. Sino también por situaciones que posiblemente no cuadremos, ¿no? Y tengamos esa presunción que posiblemente el compañero haya cogido. Entonces, para evitar eso, mejor. Yo cuadro, yo lo hago, ¿no? Y al final, si es que no cuadro bien mi caja, si es que veo un faltante, un sobrante, inmediatamente me comunico con quién? Con mi supervisor, con mi jefe inmediato, con el jefe, en este caso, de cajas. No me acerco y le digo, por favor, que no cuadro. Él amablemente se acercará a mi terminal, a mi caja, para poder ayudarme con esta operación. ¿Ya, chicos? Y ahí va a poder detectar, ¿no? Muchas veces puede que sea error de nosotros, de los que están en caja mismo, ¿no? Y eso puede pasar, ¿ah? Eso también me ha pasado a mí cuando al inicio, cuando yo trabajé en la parte de caja, cuando empecé, chicos, yo también, ¿no? Cuadré y me faltaba como 250 soles, creo. Entonces, yo dije, guau, ¿no? Y qué eran las monedas de 5 soles, ¿no? No las había contado bien. Entonces, hay que, a veces por la premura del tiempo, por problemas de repente adicionales, o por salir rápido, ¿no? Porque tenemos que trabajar o estudiar en otro lugar. Entonces, queremos salir y lo contamos, ¿no? Rapidísimo, que de repente no nos damos cuenta que en ese momento se está generando un sobrante, un faltante, por el mismo, por la misma falta, en este caso, de conteo. ¿Ya, chicos? Entonces, hay que tomarnos un tiempito más para realizar este conteo de una manera correcta. ¿Ya? Continuamos. Cada responsable de caja entrega individualmente el arqueo de sus operaciones diarias al administrador, ¿no? Cada persona que termine su cuadre tiene que entregar, ¿no? Un documento, un valorado, un papelito que sale, ¿no? Es una huincha, se podría decir, larga, donde está todo el balance, ¿no? En este caso, todo lo que ha cuadrado ese día se lo entrega al supervisor y con eso ya termina el momento del arqueo. Los cuadres y arqueos de cada responsable de caja deben quedar completos antes de retirarse, ¿no? Ese es requisito fundamental. Nadie se puede ir de caja sin cuadrar. Nadie se puede ir solamente, no es que yo termino mis operaciones y guardo el dinero, ¿no? Yo tengo ahora que contar el dinero que yo tengo en mis cajones, el dinero que yo tengo en mi bóveda, ¿no? Que tengo en la parte de abajo, en este caso, ¿no? O la caja fuerte, yo la tengo que contar, ¿ya, chicos? ¿Por qué? Porque ese monto que yo tengo aquí en mesa debe coincidir con lo que dice el sistema, ¿no? Si el sistema dice 10,000, pues acá también debo de tener 10,000 en físico. Yo no puedo tener 10,000 en sistema y de repente acá 9,000, ¿no? Entonces acá estaríamos teniendo una falta, en este caso, de dinero, un faltante. Porque si yo tengo 9,000 en físico y el sistema me dice, tienes que tener 10, a falta físico, entonces hay un faltante de dinero de 1,000 soles. Ya, chicos, hay que tener bastante cuidado con todas las operaciones que realicemos. Cotejarlo, verificarlo, antes de hacer el depósito, antes de hacer el retiro. Tener la certeza que estamos en la moneda correcta, ¿ya? He tenido compañeros que depositan soles por dólares, ¿ya? O dólares por soles, ¿no? Se equivoca. El señor viene con soles y va a depositar a su cuenta de soles y de repente tiene también cuenta de dólares. Pone la cuenta de dólares, deposita los 1,000 dólares y el señor le entrega 1,000 soles. ¿Cuánto le va a faltar al final del día, chicos? A ver, ¿cuánto le faltaría? El tipo de cambio 3.5, supongamos. ¿Cuánto le va a faltar? ¿Cuánto le va a faltar? A ver, rápidamente. Analicemos ahí. ¿El señor me entregó 1,000? No, pero el señor me entregó 1,000, ¿ah? 1,000 soles. ¿Cuánto le faltaría? 2,500. Exacto, ¿no? La diferencia. ¿Por qué? Yo hice una, no, no es todo, ¿no? La cantidad que me he equivocado, sino acá hay una ventaja que el señor me ha entregado un dinero de 1,000 soles, pero yo lo he depositado en dólares. En dólares al tipo de cambio son 3,500, sacando el 3.5, ¿no? Que ahorita no está el dólar así, está más alto. 3,500. Y como el señor me entregó 1,000 soles, ¿no? Entonces, 3,500 menos 1,000 que el señor me ha entregado, me falta a mí 2,500 soles. ¿Quién asume la pérdida faltante, chicos? Nosotros, ¿no? Ahorita sí, efectivamente, el tipo de cambio está bastante alto, está 3,80, ¿no? Prácticamente. ¿Ya, chicos? Entonces, hay que tener mucho cuidado con las operaciones que realicemos. O el señor me entregó 100 soles y por hacer rápido, conversar con mi compañero al costado, deposité un 0 más, 1,000 soles. ¿Cuánto me va a faltar? ¿Cuánto me faltaría? Bien, el señor me entregó 100, 900. Así es, chicos. ¿Ya? Muy bien, señorita Ibe. Así es, señorita Mayra, ¿no? Mayra, muy bien. ¿No? Entonces, milagro, Luis, 900. Efectivamente, porque es la diferencia, ¿no? No es todo, sino la diferencia que el señor me entregó. ¿Ya, chicos? ¿Y por qué? Porque dijiste un 0 más. Miren cómo un 0 cambió todo, ¿no, chicos? Un 0. Y un cerito que muchas veces, haciendo rápido, puede pasar. Por eso que hay que verificar la operación. Ya, hay que ver bien. ¿Cuánto era, señor? 100 soles, ¿no? Sí, verificamos. Y luego apretamos el botón para que se envíe el voucher, ¿no? Recién ahí lo imprimimos. Los cuadros y arqueos de cada responsable de caja deben quedar completos antes de retirarse el trabajo. Bien, eso es lo que ya hemos visto. De haber algún faltante dinero, se hará un recibo de pendiente, ¿no? Si hay un faltante, como yo les dije, ¿no? Hago esta operación. Al final del día me faltan 900 soles. Entonces, cuadro, me hacen arqueo, viene mi supervisor, ¿no? Viene el app, verifica y no hay. Wow, ¿no? Lamentablemente, si yo no recuerdo, acá hay dos cosas. Si yo recuerdo al cliente, ¿no? ¿Con quién ha sido esta diferencia? Uy, no, ¿verdad? Sí, ya me acordé, ¿no? O a veces, ¿no? Le imprimen la sábana, ¿no? ¿Qué es la sábana? Todas las operaciones que nosotros hemos hecho al día y te lo llevas a tu casa. No te acuerdas. Bueno, ya te vas. Y sí ha pasado, ¿ah? Eso salva muchas veces a cajeros que les ha pasado que han tenido faltante, ¿no? Y la única manera de recordarse estas operaciones es guiándose, ¿no? Es nuevamente repasar la operación. Ah, ya yo me senté. La primera operación, sí, pues, sí me acuerdo. Vino el señor de lentes, hizo el depósito, se retiró. De ahí vino la otra señora a hacer un reclamo, pero depositó 20 soles. Sí, pues, ¿no? Y de ahí, ah, pero este señor no me entregó el dinero. Ah, entonces acá se faltaron. Entonces, revisando las operaciones nuevamente, muchas veces ahí nos podemos acordar. No, no nos acordamos, dicen algunos, ¿no? Sí, chicos, eso ayuda bastante, eso ayuda en memoria. Y es verdad, porque a mí me ha pasado. Porque pérdidas sí he tenido. ¿Para qué les voy a decir que no? ¿No? Así uno aprende. Pérdidas he tenido. Entonces, pero felizmente aquí han sido pérdidas pequeñas, ¿no? 100 soles, 200 soles, ¿no? Pérdidas pequeñas. 300. Pero igual, ¿no? Es algo que representa un gasto, ¿no? Para nosotros, porque al final ese dinero tenemos que reponerlo, ¿no? Si es que no lo encontramos. Entonces, dicho esto, yo siempre les comento a ustedes por eso que verifiquen. Si es que, por ejemplo, hay un faltante en ese momento de dinero, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que hacer un documento, ¿no? Como una pendiente para que quede en sistema que hay un faltante. Y la caja se nivele al saldo que yo tengo, ¿no? Y todo esté correcto. Entonces, al siguiente día yo llegaré nuevamente a mi turno. Si no, en ese momento no se encuentra esta diferencia. Y veré si es que alguien me puede ayudar, ¿no? Mi supervisor, de repente, o ver. Y si yo ya encuentro la diferencia. O bueno, el señor muy bueno, la señora que se llevó el dinero, ¿no? Viene y dice, señorita, no le entregué, me olvidé. O señorita, me entregó de más. Que puede pasar, chicos, de 100, 2 o 3, ya, sinceramente. Pero puede pasar, ¿no? Entonces, ha habido ocasiones que hay clientes que han regresado, ¿no? Pero hay clientes que no, lamentablemente se van. Y bueno, no tienen que esperar que lo llame. Y lo llamas al cliente y a veces el cliente se molesta, ¿no? Señorita, pero, no, señorita, está correcto. O sea, usted me entregó. Pero no, verifican. Y muchas veces, bueno, te puede ayudar la entidad bancaria con el tema de las cámaras, ¿no? Que tú puedes cotejar mediante eso y hacer este tema de verificar, ¿no? Constatar, contrastar en este caso, hacer el equilibrio. Si es que efectivamente, ah, sí, el señor me entregó a mí. Y acá está, ¿no? En la sábana dice, sí, mil. No, pero era 1,200 que me tendría que entregar. ¿Por qué dice mil ahí? Ah, ya. Entonces, muchas veces se le comunican, se comunican con el señor. Yo se los digo, ¿no? Se llama al señor. Hay clientes que dicen que no, ¿ya? Hay clientes que dicen, señorita, voy a revisar mi dinero. Voy a verificar. Llámeme más tarde. Se le llama, no contesta. Se le llama, no contesta. A veces el cliente dice, señorita, mire, voy a revisar y me llama. Y sí, contesta, ¿ya? Y a veces el cliente dice, no, sí, señorita, tienes razón. Yo voy a ir mañana y a veces van, a veces no van, ¿no? Entonces, pero tengan por seguro, chicos, si ustedes recuerdan todas sus operaciones, la mayoría en realidad muchas veces se salva. Ya sí se puede recuperar. Pero tienen que recordar. Por eso que tienen que estar concentrados. Para que ustedes recuerden algo, tienen que estar concentrados. Porque de repente si yo hago esto, ¿no? Y muchas veces sucede, ¿no? Que las faltas de dinero o sobrantes sucede que, o bueno, suele pasar cuando hay menos gente. ¿Por qué creen eso, chicos? A ver. ¿Por qué creen que estos faltantes de dinero o estos sobrantes de dinero sucede cuando hay menos personas, hay menos clientes? Sí, ¿no? Porque muchas veces estamos con, sí, así como dice Raquel, con lo relajado, ¿no? Mucha confianza. Porque nos distraemos. Exacto, ¿no? Estamos acá. Cuando nosotros, hay bastante gente, nosotros estamos aquí en sistema, ¿no? Atendiendo, viene la otra señora, atendemos, el vuelto, ¿no? Todos estamos ahí. Pero, ¿qué pasa cuando hay ese hueco, ¿no? Que, sí, que viene una persona, después de 15 minutos, viene la otra persona, nosotros estamos conversando, sí, pues, que eso me dijo esto. Estamos conversando nuestra vida ahí, de repente encaja, que no debería ser. Sí se puede hacer, bueno, chicos, pero cuando no hay clientes, ¿no? Realmente algo que no sea tan escandaloso ni reírnos, ¿no? Porque los clientes muchas veces se incomodan o se enfadan, ¿no? Entonces, cuando no hay clientes, bueno, podemos conversar. Pero, ¿qué pasa? Vino la señora, se retiró, ¿no? Y por estar ahí conversando, a veces seguimos con la conversación a pesar que el cliente ya está en ventanilla. Ya está el cliente en ventanilla, nosotros tenemos que, en este caso, parar la conversación y, en este caso, regresar a nuestras operaciones, que es la parte de caja, ¿no? Pero hay personas que no, siguen conversando, ¿no? Así que, entonces, sí, señora, ya le hice el depósito. La señora nunca me entregó el depósito y se fue. Ahí ya está la falta, ¿no? Entonces, por eso que dicen que siempre el dinero suele pasar, suele faltar, perdón, o suele sobrar, cuando, en este caso, no hay personas, no hay clientela. Ya, chicos, así que bastante cuidado. Dice, trabajar con dinero es delicado, efectivamente, ¿no? Es bastante delicado, ¿no? Chicos, por eso que la concentración al 100%. Tienes que estar concentrados. Si ustedes están concentrados, en realidad no va a pasar nada. Hay chicos que están, eso es muy, y eso es verdad, eso ya cuando es demasiada y mucha distracción, algo sucede. Si yo tengo una pérdida un día, y han pasado mis compañeros, ¿ah? Y eso se los digo así, realmente. Un día mi compañero llegó y le faltó mil soles. Al siguiente día le faltó 300 soles. Al siguiente día le faltó 400 soles. Al siguiente, ¿y qué pasaba, no? Pero, ¿qué pasa acá, no? Entonces ya el supervisor tuvo que hablar con él. Y, bueno, parece que tenía inconvenientes, problemas. Entonces, siempre hay que separar o se distraía mucho, ¿no? Era bastante disperso, ¿no? Apenas había algún tipo de inconveniente, ¿no? Ya estaba en otro lado, ¿no? Mirando o viendo qué pasaba. Entonces, por eso que perdí ese efectivo. Y al final, ¿quién lo paga? Sí, efectivamente, ¿no? Cuando hay mucha pérdida, en la entidad bancaria se tiene como un historial de todas las operaciones malas que se han hecho, ¿ya? Es decir, amonestraciones que hayamos tenido en el transcurso o, en este caso, sanciones por, de repente, tres días sin ir a trabajar, ¿no? Que lo sancionen de esa forma. Pero esto es un historial para nosotros. Eso nos avala. Cuando nosotros querramos ascender o solicitar algún, algo, ¿no? Que el banco, de repente, licencia sin goce. El banco va a hacer esta evaluación. Nos va a ver en nuestro historial, ¿no? En la hoja de vida, ¿no? Todo lo que hemos hecho, ¿no? ¿Quién es esto, aquello? Mira, ¿has tenido bastante pérdidas? No. Para este, para este puesto, no, no pasas, ¿no? Este perfil no lo cumples, lamentablemente. Entonces, hay que tener bastante cuidado porque eso también, de alguna u otra manera, nos trunca, ¿no? En no seguir avanzando. También por ser nuevos o si pagamos, no va, no va, sí, pues. Muchas veces, por ser nuevos, también pasa, ¿no? Porque no conocemos, ¿no? Y eso sí, eso es verdad, ¿no? A veces, cuando son nuevos y no tienen esta base que yo, ya se la estamos otorgando. Bueno, en este caso, por parte de ITEC, ¿no? Ya le está otorgando este beneficio que ya ustedes puedan tener esta basecita, ¿no? Y con eso ya puedan empezar, ¿no? En el caso de ahí, chicos, bueno, yo lo digo, yo empecé sin nada, ¿no? Nada de experiencia, efectivamente. Nada. No sabía nada, ¿no? En el tema bancario. Hasta que, bueno, sí, poquito a poquito la práctica, ya dice la práctica hacia el maestro. Lisbeth González, creo que está levantando la manito. ¿Sí? Lisbeth González Rodríguez y María del Pilar. Me sale aquí quien levantaba la manito. Bueno, Lisbeth González, no, ya. A ver, vamos a ver los mensajes, ya. Dice, llegas al mes y sin sueldo. Sí, pues, chicos, lamentablemente, sí, llegan al mes y sin sueldo. También por ser nuevos, yo sí pagamos, sí. Dinero sobrante va para la empresa. No, dinero sobrante, pasa algo de esto, chicos. Sí, se genera una analítica o en un código dentro del banco, donde este dinero se va, ¿no?, a esta cuentita que se mantiene durante un tiempo, ¿no? O sea, podemos ir inmediatamente. Yo, por ejemplo, me acuerdo y digo, ah, verdad, la señorita no me dio el vuelto. Entonces, yo voy al siguiente día, me lo entregan, ¿ya? Si, por ejemplo, nosotros nos acordamos también el sobrante del dinero, también nosotros podemos acercarnos o llamar al cliente, ¿no? Y decirle, señor, no le entregué el vuelto, aquí tengo el sobrante, el señor va a venir. También se puede hacer eso. Así como llamamos para faltantes, también es bueno llamar para sobrante, chicos, porque al señor también le falta, ¿no? Así como a todos creo que es una pérdida en sí, en realidad, es un gasto para nosotros tener en ese momento ya el banco y dejar el vuelto, ¿no?, o que no nos entreguen. Entonces, si podemos hacerlo, lo hacemos. Si no sabemos con quién es el sobrante, ¿no?, nosotros también podemos no verificar tanto las cámaras, pero de repente verificar nuestra sabanita, igualito entre que nos entreguen todos los documentos, todo lo que es el historial y verificar, ¿no? Si es que hay un sobrante, ¿no? Si es que hay un sobrante, nos comunican y dicen, no, el señor de repente va a venir, ¿no? Viene el siguiente día y verifican si la operación coincide, ¿no? Si se ha atendido, ¿no?, con qué cajero, todo verifica. Y si es así, se le hace la devolución. Pero si viene después de un tiempo, de repente de seis meses, siete meses, algo, sí se le puede hacer la devolución, pero ya tendrían que verificar. Si ya se comunica con un área, porque ya ese dinero pasa a otra cuenta del banco donde no se puede disponer de manera inmediata, ya ahí le piden evidencia, hace verificaciones, cámaras, todo, y ahí hacen la devolución. Dice, sí, es verdad, cuando nuevos pasa, me pasó en mi país, trabajé en una entidad ocho años y duré dos años en caja. Y me pasó pocas veces, pero pasé mis sustos, ¿no? Sí, pues, chicos, se pasan unos sustos tremendos, ¿no? En realidad, sí, porque es el dinero de nosotros, ¿no? Si le dices que sobra. También hay cobros de más, afecta al cajero. Ya, ¿qué más? Hay ejemplos mis, hace ejemplos mis. Solo nos vas a hablar y hablar, enseñanza, maneja el sistema con hechos, con hechos. Solo nos vas a hablar. A ver, ¿qué nos dice John Kochachi? ¿Qué nos dice? No le comprendo lo que ha colocado. Solo nos vas a hablar y hablar, enséñanos a manejar el sistema o con hechos. Chicos, el sistema yo no les puedo enseñar a manejar por aquí. Yo no tengo el sistema. El sistema es interno, es del banco, ¿ya? No es que el sistema yo lo tengo y yo les voy a enseñar cómo se maneja, ¿ya? Lo que sí es, yo le puedo orientar a no tener estas pérdidas, ¿no? A no tener estos incidentes, inconvenientes que pueden tener a futuro, ¿ya? Ahora lo que vamos a seguir es viendo, sí, la parte teórica. Eso sí les puedo mostrar. Eso sí los puedo ayudar. Pero con la parte de sistemas, sí ya ustedes, cada entidad maneja distintos sistemas. Hay entidades que sí manejan iguales o hay otros que no. Pero el sistema es cerrado. Eso ya es de cada banco, ¿no? Que ha realizado su, este software. Apertura de caja. Una apertura de turno es el procedimiento que permite abrir la caja para iniciar las transacciones de la jornada. Por lo general, se inicia con un dinero base para que el cajero tenga cambio al momento de registrar las transacciones, ¿no? Entonces, el cajero, ¿no? Se le da, muchas veces cuando es nuevo, también se le da este dinero para que pueda dar inicio a sus operaciones y tenga cómo asensillar, cómo dar vuelta a los clientes. En el cierre de caja, ¿no? Ya sabemos que se calcula la diferencia del saldo de caja y el efectivo disponible. Ya justamente lo habíamos visto, ¿no? Acá se puede generar un sobrante o un faltante. Identificando todas las transacciones llevadas a cabo durante el día, con el fin de controlar que se hayan contabilizado todo el dinero recibido. Arrojando un saldo de cuenta de caja exactamente igual que el dinero en efectivo. Entonces, lo que está en sistema tiene que salir igual a lo que yo tengo aquí, ¿eh? En este caso, de manera inefectiva, ¿no? Como lo tengo aquí. Ya, chicos, este mecanismo muestra la eficacia o errores que haya cometido el cajero. En ese momento, sí, va a determinar este arqueo que yo voy a hacer o este cierre de caja. Va a determinar si todas las operaciones que yo he hecho en el transcurso del día lo he hecho de manera correcta o de forma errónea a alguna de ellas. Porque esto me va a salir si es que yo tengo un sobrante o yo tengo un faltante de caja. ¿Cómo se realiza un arqueo de caja? Se pueden dar tres situaciones diferentes. Caja cuadrada, ¿no? Cuando ya está todo excelente, ¿no? Yo cuadro, me voy feliz a mi casa porque no hay ningún faltante, ningún sobrante de dinero. Faltante de dinero, ya sabemos que es el resultado del arqueo de caja, ¿no? Cuando es inferior al saldo contable de la cuenta de caja. Aquí hay un faltante de dinero. Cuando yo tengo el dinero físico, tengo 9,000 y en el software, ¿no? En el sistema del banco me dice 10,000. Acá hay un faltante de dinero. ¿Cuándo tengo un sobrante? Cuando yo tengo 12,000 aquí en físico y en el sistema tengo 10,000. Ya, ahí me está sobrando dinero. Ahora sí, vamos a introducirnos al negocio financiero, chicos. Ya, ahora sí vamos a hablar del tema principal del día de hoy. ¿Cuál es? El dinero tiene un costo, chicos, ¿sí? El banco cuando les da el dinero o cuando ustedes dejan su dinero en el banco ahorrado, ¿el banco les paga algo o el banco les cobra por algún crédito o simplemente se lo entrega? A ver, sí, ¿no? Efectivamente. El dinero entonces sí tiene un precio, ¿no? Y esa es una tasa de interés, ¿ya? Que es la TREA, en este caso la tasa de interés de rendimiento y también la TSA, ¿no? Que es diferente. Uno para productos activos y el otro es para pasivos. La tasa de interés pasiva es la tasa de interés que la entidad financiera pa al usuario por el dinero que, ¿qué? Que deposita. ¿Ya, chicos? Entonces, la entidad le paga, les paga a ustedes por sus depósitos que realiza. ¿Mediante qué? Mediante cuentas de ahorro, mediante cuentas corrientes o cuentas a plazo fijo. Justamente lo vamos a ver. O CTS también. Bien, la tasa de interés activa es la tasa de interés que la entidad financiera le cobra. ¿A quiénes le cobra? Al usuario. ¿Por el uso de qué? De ese dinero que le está prestando. ¿Mediante qué? Mediante créditos personales, hipotecarios, ¿no? Vehiculares, de repente tarjetas de crédito. ¿Ya, chicos? Entonces, esta es la tasa de interés activa que se le dice. Entonces, ya sabemos que tenemos dos tipos, activas y pasivos. ¿Ya? Continuemos. ¿Cuáles son mis productitos financieros pasivos, chicos? La cuenta de ahorro, la cuenta corriente, el depósito a plazo fijo y los depósitos CTS. Esos son los más conocidos que vamos a hablar justamente uno por uno. ¿Ya, chicos? Para que puedan manejar esta información. Las operaciones pasivas son todas aquellas operaciones en las que las entidades financieras reciben dinero de sus clientes, ¿no? Por lo cual pagan una tasa de interés que se le llama tasa de interés pasiva, ¿no? Ya está claro eso bastante, ¿no? Las operaciones pasivas, entonces, tienen una tasa de interés pasiva. Ya, esta tasa, en este caso, es la trea que ahora vamos a ver. Las principales productos pasivos son cuenta de ahorro, cuentas corrientes, depósitos a plazo fijo y depósitos de CTS, compensación por el tiempo de servicio. Esto lo depositan más que nada las empresas donde nosotros laboramos, donde nosotros trabajamos, ¿ya? Es un depósito que realizan ellos semestralmente, ¿ya? Cada seis meses. Utilidad en la institución financiera. Tenemos aquí, chicos, al split bancario. Miren, ¿qué es el split bancario, chicos? A ver, la vez pasada creo que les expliqué en la sesión anterior. ¿Qué era split bancario? ¿Alguien se acuerda, chicos? ¿Qué es el split bancario? Lizeth González, no sé si está levantando la manito. Es una ganancia, ¿no? Que obtiene el banco. ¿Por qué? ¿Y de qué? ¿De qué sale? De la diferencia de la tasa de interés activa y la diferencia de la tasa de interés pasiva. Es decir, a ver, tenemos, acabamos de poner el ejemplo. Luis, ¿no? Va al banco y solicita, en este caso, un crédito. Ya, solicita un crédito. Entonces, el crédito a Luis se lo van a dar con la tasa de interés al 26%. Es decir, Luis pagará, ¿no? Durante todo el préstamo más un adicional del 26% porque el banco le está prestando este dinero por el uso de ese dinero. Pero, a su vez, ¿no? Pero, a su vez, ¿no? Llega Milagros, ¿no? Y Milagros hace este depósito, ¿no? De dinero a la misma entidad bancaria. Ya, entonces, solicita o deposita, ¿no? De repente, mil soles y luego viene, ¿no? En este caso, Luis, y retira estos mismos mil soles. ¿En qué se diferencia aquí? El banco le va a cobrar 26%, ¿no? Por el crédito que le está dando a Luis. Pero, él paga por este mismo dinero a Milagros, ¿no? El 4%. Aquí, es decir, se genera una ganancia, una utilidad. Que es del 26 menos 4, me sale la diferencia del 22%. Esto sería la ganancia para la entidad bancaria, que se le llama split bancario. Justamente, vamos a ver un videíto bastante interactivo sobre este temita, ¿ya? Un segundito, déjenme colocarlo para que se pueda comprender más en video. Oye, chicos, un segundo. Vamos a colocarlo, chicos. Voy a cortar el video para que no se, la cámara, para que no se ponga lento, ¿ya? Para poner el video. Este es, ya, atento, chicos, ¿ya? Por favor. Compartí el audio. Un segundo, quiero ver si compartí el audio. Segundito, chicos. Un segundo. Vamos a suponer a una señorita que llamaremos Ginela. Ahí está, chicos, ¿ah? Ginela trabaja en una prestigiosa empresa y percibe un sueldo de 2.500 soles. Algo de 3 sueldos mínimos en el Perú, aproximadamente. Ella busca crecer y sigue invirtiendo en su carrera. Lo que le genera un gasto mensual aproximado de 1.400 soles. Como vemos en este caso, los ingresos son mayores a sus gastos. Por lo tanto, podemos decir que ella presenta un superávit económico. A estas personas, como Ginela, se le denominan unidades superávitarias. Y se caracterizan por tener capacidad de ahorro. Por otro lado, tendremos a otra señorita que llamaremos Juliana. Juliana aún no culminó su carrera, pero encontró un trabajo el cual remuneran con un sueldo mínimo de 850 soles. Ella no cuenta con mucho apoyo, pero se esfuerza para culminar su carrera, lo que le genera un gasto promedio mensual de 950 soles aproximadamente. Pues bien, como vemos en este caso, sus ingresos son menores a sus gastos. Por lo tanto, podemos decir que ella presenta un déficit económico. A estas personas, como Juliana, se les denomina unidades deficitarias. Y se caracterizan por someterse a préstamos o créditos. Ahora vamos a ver cómo actúan en la intermediación financiera. Para ello, vamos a suponer a un intermediario que para este ejemplo será un banco. Ginela, que tiene la necesidad de salvaguardar sus ahorros y hacerlos crecer, los entregará al banco en modo de depósitos. En contraprestación, el banco le pagará un monto por concepto de intereses, a una tasa pasiva que se caracteriza por ser bastante baja. Por otro lado, Juliana, que necesita dinero para cubrir su déficit, acudirá al banco a solicitarlo. Y este, previa evaluación y aprobación, le entregará el dinero en calidad de préstamo, al cual Juliana deberá pagar un monto periódico por concepto de intereses, a una tasa activa que es mucho más. Entre y dos. La diferencia de ambas tasas de interés es la que sostiene la rentabilidad de los intermediarios financieros. En conclusión, la intermediación financiera es el proceso de captación de los recursos. Entonces, chicos, esta diferencia que existe entre la tasa pasiva y la tasa activa, aquí se genera el split bancario. ¿Ya? Acá está el split bancario. Chicos, ¿escucharon o se escuchó muy bajo? ¿O sí lograron escucharme? ¿Me comentan? Por favor, si no, igual les comparto el link, porque creo que he subido. ¿Sí se escuchó? Sí, sí se escuchó. Ya, perfecto. Disculpen, chicos, porque no, es lo máximo que puedo subirle al videíto, ¿no? Es bastante dinámico. Ya, voy a nuevamente compartir lo que es el material. ¿Ya? Denme un segundito, por favor. Entonces, ya sabemos el split bancario. Entonces, ya ustedes conocen, ¿no? ¿Qué es el split bancario? Es la diferencia, ¿no? Entre el crédito y el depósito. Más que nada, la tasa de interés. Vamos a hablar ahora calculando la TREA, ¿ya? La tasa de rendimiento. Efectiva anual. Dice, monto, esto, ¿no? Se da en los productos pasivos, ¿ya? En las cuentas de ahorro, en las cuentas ETS, ¿ya? Monto, 100 soles. Tasa de interés, 8%. ¿Cuánto yo debería recibir, ¿no? Al final del mes, 108 soles. Es decir, yo voy, deposito al banco 100 soles, el banco me va a pagar la TREA del 8%. Más, entonces, 100 soles más 8 soles, que representa el 8%, de 100 soles me da igual 108 soles, ¿no? Pero yo tengo un cargo adicional, ¿no? De mantenimiento de la cuenta de 5 soles. Al final, ¿cuánto yo voy a tener? El 3%, nada más. Ya no realmente es el 8%, que serían 3 soles que yo voy a ganar, nada más por tener mi dinero en ese banco. Es decir, al final del mes, sacaré 103 soles. ¿Por qué no? Porque hay cuentas que cobran mantenimiento, ¿ya? Y esto hay que restarlo también a la ganancia que nosotros obtenemos por tener este dinero guardado, ¿no? En esa entidad. La ganancia es 8 soles, pero a mí me cobra 5 soles de mantenimiento mensual. 8 menos 5, 3 soles. Mi TREA, entonces, será al 3%. ¿Ya, chicos? Continuemos. Ahora vamos a hablar sobre las cuentas pasivas. Ya, vamos a empezar. Las pasivas son las cuentas de ahorro, una de ellas, ¿no? ¿Qué es la cuenta de ahorro, chicos? Son depósitos de dinero efectuados en una cuenta, ¿no? De una entidad financiera a nombre de una persona denominada ahorrista. Generalmente se encuentran asociadas a una tarjeta de débito, ¿no? Por ejemplo, hoy por hoy, chicos, les comento, se pueden abrir una cuenta, ¿no? Se puede abrir una cuenta incluso por internet, ¿no? Ahora es bastante fácil. Por la web también la podemos abrir. Ya, chicos, ingresamos a la web del banco y abrimos. Pero la diferencia es que no vamos a tener la tarjeta en físico, salvo que tengamos una tarjetita por ahí, ¿no? Y la podamos afiliar. Pero si no, tendríamos que ir al banco para poder sacar la tarjeta. Ya, pero sí, lo facilitan el tema de depósito. Porque si alguien nos quiere depositar y nos dice, Joana, Elien, ¿no? Y Sela, Ide, ¿tienen cuenta? Sí, sí tenemos cuenta. No tengo, pero la puedo crear, ¿no? En un instante lo creamos la cuentita y ya esta persona nos puede hacer este aborto. Si queremos retirar, chicos, sí necesitamos nuestra tarjeta de débito, ¿no? Que es la que está asociada. Ese plastiquito es la tarjetita de débito. Ese plastiquito que pasa al cajero, que vamos a cobrar o a retirar dinero en el POS, ¿no? O que vamos al centro comercial a comprar y no pagamos en efectivo, sino con la tarjeta. Esa es. Dice, ojo, las entidades financieras pueden determinar los montos mínimos a retirar y abonar por cajeros automáticos. Toda entidad bancaria maneja sus límites de retiro, ¿no? Incluso hay horarios por noche o en el día, ¿no? Muchas veces en el día se puede retirar una cierta cantidad, supongamos hasta 3,000 soles, 2,500 soles en cajero, ¿no? Y en la noche o en la madrugada, ¿no? A partir de las 11 de la noche o 12 de la noche en adelante, este límite se reduce. ¿Por qué? Por seguridad también de los mismos ahorristas. Porque imagínense de que también tengan esa misma cantidad y en la madrugada suelen pasar estos hechos de robos, ¿no? Entonces, alguien viene, ¿no? Me obliga a retirar de cajero o encuentra mi tarjeta, ¿no? O hay una clonación de tarjeta y hace este evento. Y retira, solamente va a poder retirar el monto que se tiene. Es decir, el monto hasta el límite que se da, ¿no? Que puede ser en ese momento 2,000 soles, ¿no? O 1,500 soles, lo que se haya reducido, dependiendo de cada política de cada entidad, ¿no? Varía en realidad. Dice, número de veces a que se puede retirar el ventanillo a libre costo también, ¿no? Hay cuentas que le dicen, solamente puedes retirar una vez al día, perdón, al mes. Si retiras la siguiente vez, se te cobra 9 soles o se te cobra 10 soles. Entonces, lo limita y solamente puede hacer retiros por cajeros automáticos. Estas son las cuentas, ¿no? Básicas. Cuando lo limitan, tiene muchos límites. Son cuentas básicas que no le cobran mantenimiento. Pero hay cuentas que sí cobran mantenimiento mensual, pero tiene libertad de hacer operaciones las cantidades que guste o 10 operaciones mensuales, 15 operaciones mensuales, en cajeros también, ¿no? Hay más libertad. Cargos por mantenimiento, ¿no? Las cuentas tienen mantenimiento, como les había comentado. Y hace momento, ¿no? Vimos este ejemplo de 5 soles, ¿no? Que era el mantenimiento tarifario, el tipo de producto exacto, ¿no? Ahí está el tarifario y el tipo de producto, ¿no? Dice Luis Guaracaya Paniagua. Dice más arriba. A ver, vamos a ver. Un segundito. Escucha. A ver, por aquí creo que vi algo que estaban consultando. No, no. Ya, ahora sí, continuemos. Entonces, estas son las cuentitas de ahorro. Dice, en el Perú, los menores de edad pueden abrir unas cuentas de ahorro, ¿no? Siempre con la compañía de padres o un tutor legal, ¿no? Entonces, sí se puede abrir. Pero cuando ya el niño tiene 18 años, ¿no? Se puede emancipar la cuenta y ya puede abrir su cuenta de ahorros de manera individual. ¿Ya, chicos? Continuemos. ¿Cuáles son las cuentas corrientes? Es un producto financiero que te permite recibir depósitos y realizar pagos. Uno, puedes pagar a tus proveedores a través de cheques, ¿no? Mediante títulos, valores. Es decir, las cuentas corrientes, ¿qué me van a permitir a mí? Mediante estas cuentas corrientes, yo tener una chequera, ¿no? Más que nada las empresas, ¿ya? Las empresas pueden tener estas checas, estas chequeras donde van al banco. Yo, por ejemplo, tengo mi empresa, abro de repente una cuenta en esta misma, en este mismo banco, ¿no? Y de repente deposito 10,000 soles. Entonces, yo para no estar movilizándome, ir a retirar, a retirar más que nada, entonces solicito chequera, ¿no? A la entidad bancaria, ¿no? Que puede ser de 25, de 50 hasta lo largo. Luego, con estas chequeras, lo que hago es cada vez que yo realizo un pago, ¿no? Se lo entrego a la persona, ¿no? A nombre de este beneficiario, esa persona se acerca al banco a realizar este cobro. Cuando realiza este cobro, ¿no? Solamente presentando con qué? Con el cheque, ¿ya, chicos? El cheque, con el cheque que dice ahí sus nombres y apellidos, ¿no? Puede realizar este cobro sin necesidad de yo tener que ir hasta la entidad bancaria, retirar el dinero y entregárselo, ¿no? Es una forma más fácil de realizar este retiro. Entonces, ¿este dinero de dónde sale? Este dinero, chicos, sale de la cuenta que yo tengo en el mismo banco. De ahí mismo se retira, se debita de esa cuenta. Ya no es necesario que yo lo haga. Si no, él lo puede hacer, pero solamente mediante el cheque y la cantidad que indica. Supongamos que sean 1,000 soles, solo podrá retirar 1,500, ¿no? 500 soles. Dice 2, puedes disponer de más dinero de lo que tienes depositado a través de un sobregiro. Adelanto en cuenta corriente mediante una línea de crédito preaprobada. ¿Ya? Entonces, podemos, ¿no? También disponer de dinero de lo que nosotros tenemos depositado a través de un sobregiro. Ya también las cuentas corrientes tienen esta opción de que cuando hay dos modalidades, ¿no? Se firma con el banco, ¿no? En el contrato cuando se apertura la cuenta, el banco nos dice si quieren un sobregiro. Es decir, si en un momento el dinero no, la cuenta no tiene dinero, se puede sobregirar. ¿El banco puede ingresar algún dinero adicional? Sí. Si yo estoy de acuerdo, sí, se va a dar. Pero si no, ¿no? En automático no se va a poder dar. Si es que la persona va y hace el cobro de este cheque y no hay dinero en la cuenta, ¿no? ¿Qué va a suceder? La cuenta en ese momento puede, ¿no? Si es que existe muchas veces que se realice estas cobranzas de cheque y esta cuenta ya está cobrándole comisiones, ¿no? Porque se le cobra comisiones porque cuando realiza, por ejemplo, yo voy, le doy a Juan, ¿no? El cheque. Juan va y no hay dinero en mi cuenta, ¿no? Entonces, se está haciendo un sobregiro. En el momento de pasar el cheque le dicen, no, no hay dinero en la cuenta, está sin fondo el dinero. No hay, es un cheque sin fondo. Automáticamente le van a cobrar un monto, ¿no? De 35 soles a la empresa que está realizando esta operación. Entonces, hay que tener bastante cuidado porque eso puede conllevar a que la empresa o más que nada la cuenta que tiene la empresa en el banco puede ser cerrada. ¿Ya, chicos? Las cuentas corrientes también llamadas, en este caso, depósitos a la vista. ¿Qué son los depósitos a plazo fijo, chicos? Ahora ya hemos hablado, o sea, las cuentas de ahorros, hemos hablado de las cuentas corrientes, ahora vamos a hablar de los depósitos a plazo fijo. Los depósitos a plazo fijo, chicos, son depósitos de dinero que se realiza en una cuenta, como dice la palabra, a plazo fijo, un plazo determinado. ¿Sí? ¿Lo vieron por completo el efecto mágico de dinero por Harvard Sobeida? Creo que alguien quiera comentar algo, chicos. Estoy levantando la manito. A ver, Lisbeth, Lisette González y Milagros, y su raga. ¿Quieren hacer algún comentario? Ya, continuemos, chicos, ¿ya? A ver, a ver, a ver, a ver, creo que por acá había unas consultitas. Y ahora sí. ¿Qué son los depósitos a plazo fijo? Son depósitos de dinero que se realizan en una cuenta por un plazo fijo de cuánto? Tres meses, seis meses, un año, ¿no? Dos años, dependiendo cómo yo necesite ese dinero a futuro, ¿no? Es decir, yo voy y como yo tengo de repente una cantidad de dinero, no sé, me dieron utilidades en mi empresa o tuve de repente, no sé, una herencia, ¿no? Y yo tengo un dinero, entonces, o he ahorrado, ¿no? Durante mucho tiempo, pero ahora ya no lo quiero tener en casa porque tengo mucho miedo, ¿no? Que pueda pasar algo. Entonces, me lo llevo al banco y le digo, señorita, ¿no? Tengo 60,000 soles y quiero depositar este dinero en una cuenta, una cuenta de ahorros nomás. La señorita me dirá, señor, pero, señorita, ¿no? No le recomiendo una cuenta de ahorros porque la cuenta de ahorros en realidad no va a tener mucha ganancia, ¿no? Va a haber 8 o 5 soles, ¿no? No, mensuales, ¿no? No le conviene. Yo le doy la opción de que pueda depositar este dinero a plazo fijo. Ya, es decir, este dinero va a ingresar a una cuenta. Esta cuenta no tiene, en este caso, afiliada una tarjeta, un plástico para que yo pueda hacer la disposición de este dinero y retirar. No se puede hacer eso, chicos. Deposita el dinero en la cuenta a plazo fijo y yo estoy comprometida mediante un contrato indicando de que no voy a hacer ningún tipo de movimiento, ¿no? Durante el plazo de 3, de 6, de un año o de dos años. Es un depósito a plazo fijo. Después de un año, después de 3 meses, 6 meses, el dinero, ¿no? Ya ha rentabilizado todo ese tiempo, ¿no? Ha tenido ganancia, ¿no? El monto que ellos me han indicado o la tasa de interés. Al momento que ellos me hacen ese depósito, ¿no? Del dinero, yo ya puedo retirar todo lo que yo tengo, más mi interés. Ahora, yo puedo ahí mismo, ¿no? Indicarle a la señorita que este mismo dinero nuevamente se regrese al plazo fijo y que solamente, en este caso, o se renueve en automático, se podría decir, ¿no? Se va a renovar en automático este mismo dinero y nuevamente va a ir rentabilizando, ¿no? Ahora, ¿qué sucede, Miss, si en algún momento yo necesito el dinero de emergencia, ¿no? Entonces, ¿no lo puedo disponer? Sí, chicos, sí se puede hacer la disposición. Pero se va a generar una penalidad de dinero. Ya puede ser, de repente, no sé, dependiendo del monto, ¿no? El momento que se sale, ¿no? Nosotros hacemos el cálculo e inmediatamente el sistema arroja cuánto es la penalización que se está cobrando, ¿no? Que puede ser 100 soles, puede ser 200 soles, ¿no? Dependiendo de la cantidad y el tiempo que está por terminar, ¿no? Entonces, sí se puede disponer, pero por esta, en este caso, falta más que nada de compromiso, ¿no? Se genera esta penalidad. Ya, chicos, porque cuando uno ingresa este dinero, el banco dice, no hay que moverlo hasta este tiempo y en este tiempo tú vas a recibir este monto que has invertido más tu tasa de interés, ¿no? O más tus intereses que has ganado. Este plazo es establecido entre la entidad financiera y el depositado. El dinero depositado se puede retirar antes de dicho plazo, ¿ya? Sí se puede retirar antes de dicho plazo, pero puedes recibir una menor tasa de interés acordada. ¿Ya, chicos? Entonces, hasta aquí, jóvenes, preguntas, consultas, dudas que tengan por ahí para continuar con depósitos CTS. A ver, por ahí preguntitas. Vamos a bajar porque no veo comentarios. Si da, ya, las cuentas de ahorro no dan ninguna ganancia actualmente. Las cuentas de ahorro son bastante bajas, la trea, chicos, ¿ah? Eso depende de la entidad bancaria, ¿no? Las que más pagan son las cajas, ¿no? Las cajas. Y una entidad bancaria que es, por ejemplo, Interbank, sí paga bastante en el tema del dinero cuando se ahorra. Sí, bueno, más que otras entidades. ¿Cuál es la tasa de interés de plazo fijo? Dependiendo. En realidad, dependiendo. Eso va a depender. Varía. Varía la tasa de interés. A veces es poco, ¿ah? También, ¿ah? Ojo, a veces van los clientes y se le hace en ese momento esta simulación, ¿no? En sistema. Y el cliente, al momento de que el cliente de repente va a esperar de acá un año, no sé, recibir 1,500, ¿no? Como antes, porque antes sí, la tasa de interés y el plazo fijo era bastante alta, ¿no? En todos, la mayoría ahorraban así. Pero ahora no, chicos. Y es verdad, porque yo cuando daba créditos a los clientes, o cuando daba, perdón, esta opción de depositar a plazo fijo, ¿no? Me sentí un poquito, se podría decir, incómoda porque era bastante bajo, ¿no? A veces el cliente depositaba, no sé, 60,000 soles. Y yo, bueno, yo esperaba, ¿no? Decirle al cliente que al final del año iba a recibir, no sé, por lo menos sus 1,500, ¿no? Y a veces era 300 soles. Y el cliente nos miraba, ¿no? Y decía, guau, no, no, señorita. Entonces, no hay forma. Prefiero ese dinero durante un año invertirlo en algún negocio y tener una mayor rentabilidad, ¿no? Entonces, sí, sí, sí ha variado, chicos, bastante, ¿no? Es cuestión de que ustedes hagan un comparativo entre todas las entidades, porque todos manejan distintas tasas. Están por ahí, pero hay unas que les ofrecen más y otras menos, ¿no? Entonces, siempre ver cuál me da mayor beneficio. Y, bueno, optar por ella. Eso es lo que yo siempre les digo. Tratar de ir viendo, ¿no? Las cajas siempre ofrecen mayor beneficio, en realidad, que las entidades bancarias. Pero cuando sacas préstamos te cobran bastante, sí. Depende de la campaña, ¿no? Depende también. Hay un mínimo de dinero para la cuenta plazo fijo. No, depende mucho. Sí, hay entidades que sí piden, ¿no? 500 soles, 1,000 soles. Dependiendo de las políticas de la misma entidad. Hay entidades que dicen, ¿no? Con la apertura de 1,000 soles, con la apertura de 500 soles. Entonces, pero ya uno, en este caso, ese dinero va a quedar, ¿no? Hasta, bueno, más adelante, ¿no? También hay fondos mutuos también, ¿no? Hay de fondos mutuos, ¿no? Donde también este dinero, por ejemplo, nosotros se puede ir ingresando. Por ejemplo, el plazo fijo queda ahí, ya no. Si yo tengo ahorrado más de repente y a los dos días, al mes, yo quiero ir al banco y quiero depositar dinero a este plazo fijo. ¿Lo puedo hacer? No se puede hacer. Porque como empieza, termina. Ya no se puede ir aumentando dinero en esa cuenta. En cambio, el fondo mutuos, sí. Fondo mutuos, nosotros podemos ir incrementando. Por ejemplo, deposito 1,000 soles y después de tres meses tengo 1,000 soles más y quiero guardarlos ahí. Puedo ir guardando. Esa es la diferencia. Pero retirar tampoco. También se puede hacer, pero mediante rescates que se solicitan. Ya que después de dos días, un día, dependiendo del tipo de fondo que tenga, yo puedo solicitar un rescate que se le llama. Porque no es que yo voy y retiro el dinero inmediatamente, ¿no? Sino solicito en plataforma y luego la señorita me dice, ya, señor, de acá al día de mañana, ¿no? O pasado mañana puede acercarse a ventanilla para que pueda solicitar el rescate de fondos mutuos. ¿Ya? Y ahí se solicita. ¿Ya, chicos? Entonces, hay otro tipo que es el fondo mutuos. Continuemos. ¿Qué son los depósitos CTS? Justo lo que habíamos en este caso al inicio hablado, ¿no? Dice, es un depósito que el empleador efectúa por disposición legal, ¿no? Está obligado a realizar este depósito de forma semestral. Ya en los meses de mayo y noviembre realiza este depósito de CTS. Tiene como propósito fundamental prever el riesgo que origina el CTS de una relación laboral y la consecuente pérdida de ingresos en la vida de una persona y de su familia. Ya, chicos, ¿para qué nos sirve este CTS? Es como un respaldo, ¿no? Es como un respaldo, ¿no? Y en realidad es un respaldo. ¿Qué es lo que nos sirve este dinero que me lo puedan entregar en la entidad bancaria? ¿Para qué me va a servir a mí? ¿Cuál es el propósito de este dinero, no? Que el Estado nos indica. Es el propósito de este dinero es servir, ¿no? En este caso se podría decir de colchón o servir para poder subsistir todo ese tiempo hasta que yo consiga un nuevo trabajo, ¿no? Por eso que ese es el propósito de la CTS. Pero este depósito CTS también va rentabilizando. Por eso que se deposita en una entidad bancaria, ¿no? Y ese es el fin, que vaya rentabilizando, que no se quede ahí. Y si no, la entidad bancaria, perdón, la empresa lo guardaría, ¿no? Preferible, ¿no? Lo guarda en una entidad bancaria a nombre del trabajador, pero está como congelado, no está disponible, ¿no? ¿Cuándo va a ser disponible este dinero? Cuando yo cese la relación laboral o el excedente de cuatro sueldos. ¿Ya, chicos? Entonces, ¿qué son los depósitos CTS? Es un depósito que el empleador efectúa por disposición legal. Tiene como propósito fundamental prever el riesgo que origina el cese de una relación laboral y la consecuente pérdida de ingresos en la vida de una persona y de su familia. El depósito CTS, chicos, si, por ejemplo, a mí me pagan en el continental, ¿ya, chicos? Pero yo quiero tener, en este caso, mis depósitos CTS que he visto que pagan más alto en el Interbank. ¿Puedo hacer el cambio? ¿Puedo solicitarlo? Sí, se puede solicitar el cambio. Se va, ¿no? Primero se habla con el empleador y luego, mediante una documentación, se solicita a la otra entidad para cambiar la CTS a la otra entidad bancaria, donde me brindan mayor beneficio en tasa de interés. ¿Ya, chicos? Ahora sí, continuemos. Pero cuando son los procesos, ya, hay un mínimo de dinero. Es como un seguro si quedó desempleado. Exacto, ¿no? Es un beneficio que se le entrega al empleador. Bueno, es un beneficio social, ¿no? Que se le entrega solamente cuando hay una desvinculación laboral. Operaciones activas, chicos. Ya hemos visto todas las operaciones pasivas. Ahora veamos las operaciones activas. Son aquellas mediante la cual las entidades financieras prestan recursos. Es decir, prestan dinero. ¿A quiénes? A sus clientes. Por un tiempo determinado. Ya, chicos, por un tiempo determinado, ¿no? Puede ser un año, puede ser dos años, puede ser 36 meses, ¿no? Puede ser cinco años, dependiendo la entidad, cómo le quiere ofrecer el préstamo a esta persona, ¿ya? Las principales operaciones activas, ¿cuáles son? Tarjetas de crédito, compras de deuda, crédito de libre disponibilidad, crédito hipotecario. Tenemos también el crédito vehicular, clasificación crediticia, ¿no? Que, bueno, en realidad no es una operación activa, pero es un requisito que ahora lo vamos a ver. Bueno, lo han colocado aquí. Vamos a continuar. La tasa de costo efectivo anual. Ya habíamos hablado la TREA. Ya, la TREA son para los productos pasivos. Ahora, la TCA son para los productos activos. Ahora, ¿cómo se divide, no? En este caso, la TCA se divide en gastos, comisiones. ¿Cuáles son? Los gastos, ¿cuáles son? Son los cargos cobrados por cuentas de terceros. Por ejemplo, el seguro de gravame. Es un gasto, ¿no? Que todos los créditos están asociados con este seguro. Se tiene que pagar sí o sí, ¿ya? Y tenemos lo que son las comisiones, que son los cargos por servicios brindados por la entidad y asumidos por el cliente. Por ejemplo, ¿cuáles son? El estado de cuenta, ¿no? Que ahora, ¿no? Hoy por hoy todo se ha digitalizado y lo hacen de manera virtual. Ahí, bueno, no estarían cobrando, ¿no? Pero sí cobran, si es que se envía, ¿no? Como era antiguamente, se enviaba a domicilio, ¿no? Y, bueno, si la persona desea de esa forma, se cobra una comisión de 10 soles por el envío o 9 soles o 11 o 12, dependiendo de la entidad, el envío de este documento, ¿no? A su casa, ¿no? A su domicilio. ¿Ya, chicos? El estado de cuenta, hago referencia. ¿Y la TEA qué es? La tasa de interés compensatorio efectiva, ¿no? Es decir, el interés que yo le cobro al cliente por utilizar mi dinero, ¿ya? Entonces, la suma de la TEA más los gastos, más comisiones, me da como resultado la TCA, ¿ya, chicos? Que es la tasa de costo efectivo anual. ¿Ya, chicos? Claro, hasta ahí, jóvenes, ¿cómo es la división de la TCA? Claro, chicos, hasta ahí, la TCA. Sí, ya, continuemos. Empecemos con la tarjetita de crédito, ¿no? Esa tarjetita que me sale a mí la vida, ¿no? A las personas que en ese momento no tienen dinero y necesitan disponer, ¿no? Necesitan comprar, necesitan ir a comer y no tienen. Y entonces, con la tarjetita de crédito, yo puedo realizar la compra y a posteriori puedo realizar el pago. Esa es la opción que me da la tarjeta de crédito. Esta tarjeta me dan con una línea de crédito, ¿no? Dependiendo de la entidad y la evaluación previa que me haya realizado, ¿no? Mil soles, dos mil soles, tres mil soles. Puede ir en aumento, puedo ir aumentando la línea de crédito, ¿no? Si es que la entidad verifica, ¿no? Si es que yo realizo los pagos de manera correcta, ¿no? Mi historial crediticio, ellos van a ir dando la opción de aumentar esta línea de crédito. Esa es una modalidad de crédito que permite cubrir necesidades como consumos en restaurantes, pagos por atenciones médicas, entre otras. Recuerda que tu consumo con tarjeta de crédito se denomina revolvente con cuotas. Es decir, cuando es con cuotas, se llama revolvente, ¿ya? Cuando yo lo coloco con cuotas. Ojo, si consumes sin cuotas, tienes que pagar tu consumo antes de la fecha de vencimiento para que no te cobren interés, ¿ya? Entonces, antes del, más que nada, antes del corte se realiza el pago, antes que facture, ahí solamente me estarían cobrando lo que he consumido. Si yo consumí 100 soles, pues yo voy a pagar 100 soles antes que se emita el recibo, antes que se emita el estado de cuenta, ¿ya, chicos? Esa es una opción que se le puede brindar al cliente, ¿no? Eso tenemos nosotros también que manejar. Vamos a conocer cómo es la tarjetita de débito y de crédito, chicos, que son lo mismo, ¿no? La diferencia es que muchas veces la tarjetita de débito no viene acá al nombre, ¿no? Tenemos, por ejemplo, aquí el A, número de tarjeta, ¿no? Que son de 16 dígitos, ¿no? Hasta el final. Fecha de vencimiento, ¿no? Aquí está la fecha de vencimiento. Tenemos el logotipo que puede ser Visa Mastercard. Acá lo tenemos, el logotipo. Barra de firma, ¿no? Tenemos aquí, en este caso, la barra de firma, ¿no? Tenemos también la SBB, ¿no? El código de aquí. Este código. Este código se realiza cuando yo voy a realizar, o se utiliza para, cuando voy a realizar compras por internet, más que nada, ¿no? Por eso que hay veces, ¿no? Que se trata de estafar a las personas, ¿no? Hay personas que realizan esta, llaman a los clientes y le piden, ¿no? Los dígitos de adelante, la fecha de vencimiento y los dígitos de atrás. Con esta información, ya se puede cargar dinero a la cuenta. Ya se puede hacer compras por internet. No se necesita la tarjeta de crédito en física, ni la tarjeta de débito. Ahora, ¿qué se recomienda al cliente? ¿Qué podemos hacer para evitar ese tipo de acciones, ese tipo de operaciones? A ver, chicos, ¿qué podríamos hacer? Supongamos que ya cometimos el error de brindar los números. Que de repente, ¿no? O lo brindó alguien, no sé, mi mamá, no sé. Se lo envió a una amiga, ¿no? Pero, ¿qué teníamos que prever ahí? ¿Qué hubiésemos podido? ¿Cómo podríamos evitar ello? Sí, bueno, se bloquea, ¿no? Pero, como medida de prevención, chicos, tienen que desactivar las compras por internet, ¿ya? Pueden hacerlo desde el aplicativo. Y eso se lo tienen que indicar también a los clientes. En la web también creo que tiene opción, pero puede desactivar. Hay un botoncito, ¿no? Donde se activa y se desactiva con el clave token digital. Para poder, en este caso, comprar o no comprar por internet. Por ejemplo, yo, cuando yo quiero comprar por internet, ingreso al aplicativo. Siempre está desactivado. Ya siempre está desactivado. Las compras por internet y las compras al extranjero. Siempre está desactivado. Cuando yo quiero, en este caso, realizar una compra, yo sé que necesito digitar, necesito la tarjeta. Automáticamente ingreso a mi aplicativo, coloco mi clave, ¿no? Y ingreso a esa opción. Donde yo puedo activar ahí mis compras por internet. Activo mis compras por internet, le doy guardar y de ahí recién proceso la compra. Cuando yo he terminado la compra, nuevamente ingreso al aplicativo y desactivo las compras por internet. Ya está. Es una manera muy segura de tener la tarjeta SIM. En este caso, tener estos problemas que, bueno, que siempre puede pasar. A mí me ha pasado una vez, ¿ah? Yo les comento. Desde ahí, bueno, ya nunca más, ¿no? Me recuerdo yo, ha sido hace poco. Sí, creo que hace poco fue. Que quise ingresar a una de las plataformas esas de, creo que era para Disney, si no me equivoco, sí. Entonces ingreso y, bueno, yo recuerdo que, como estaba apurada, recuerdo que era la plataforma. Ingresé la tarjeta varias veces y me rebotaba. Dice, qué raro. Pero es activar las compras por internet. Nuevamente la activé todo y seguía. Y, bueno, lo dejé ahí y me olvidé desactivar las compras por internet. Entonces dije, ya, bueno, voy a esperar. Entonces, al otro día voy a intentar. Cuando yo, bueno, me levanto, agarro mi aplicativo, porque siempre suelo revisar el aplicativo. Reviso el aplicativo, ¿no? Y, lamentablemente, bueno, veo que han hecho una compra. Qué raro, digo, ¿qué compra han realizado? Y sí, efectivamente habían hecho una compra en Wong, ¿no? De unos productos comestibles, ¿no? Entonces yo dije, qué, no, no puede ser, si yo no he comprado. Me comuniqué con el área y sí, efectivamente. Entonces, en automático lo que hice fue bloquear las compras por internet. Justamente cuando estaba bloqueando las compras por internet, chicos, en ese instante ya estaban haciendo otra compra. Y se generó en el historial otra compra en automático. Que no fue tampoco un monto alto. La primera, sí, más o menos, creo que fue de ciento y tanto. Y la segunda fue de 18 soles. Y ya, bueno, me comuniqué con el área. Como yo tenía seguro de protección de tarjeta, me hicieron, gracias a Dios, la devolución de este dinero, ¿no? Que no fue mucho, ¿no? Pero sí he conocido casos que sí han vaciado tarjetas, ¿no? Compañeras que han tenido soles, dólares, y sí, le han sacado dinero de la cuenta, han comprado por internet, ¿no? Desde ahí, siempre, siempre, siempre lo dejo bloqueado, ¿no? Bloqueado y solamente cuando voy a comprar, desactivo y nuevamente lo activo. De esa manera estoy. Es la forma más segura realmente, chicos. Porque ahorita está bastante complicado. Pedro, Juan, Espinoza, bloquear las cuentas. Ya. Continuemos. Ah, acá, ¿no? Las medidas de seguridad es la banda magnética, ¿no? Esta de aquí y el chip, ¿no? Que lo tenemos en la parte de adelante. Esas son las medidas de seguridad, ¿no? Este es para leer en el cajero. Cuando nosotros entramos al cajero, chicos, ingresamos la tarjeta al cajero, lo que lee es la banda magnética, ¿ya? Y para cuando lee en este POS es este chip, ¿ya? Entonces, las dos son bandas de seguridad, medidas de seguridad. Continuemos. Recuerda que si bien la tarjeta de débito y la tarjeta de crédito son instrumentos de pago, hay una gran diferencia entre ellas. La tarjeta de crédito está vinculada a una línea de crédito que te da una entidad financiera, ¿ya? Este dinero lo debes pagar con intereses, con comisiones y con gastos, ¿no? Ya sabemos que la tarjeta a mí me lo entrega la entidad financiera con esa línea de crédito, con ese monto que yo voy a usar. Solamente tiene un tope, ¿no? Hasta donde la entidad me lo entregue. Solo puedes gastar hasta el monto de línea de crédito, ¿no? Solamente si me dan 2,000, hasta 2,000 puedo utilizar, ¿no? Hay un sobregiro, ¿no? Un mínimo de 200, 300 soles. Y la tarjeta de débito está vinculada a una cuenta de ahorros, ¿ya, chicos? Justo yo les había comentado. Mi cuenta de ahorros yo puedo afiliarla a la tarjeta, a este plástico donde yo puedo hacer retiro. Pero este dinero es mío, ¿no? Yo si deposito 100, solo voy a poder gastar 100. Si un día deposité 1,000, solo voy a poder, en este caso, gastar 1,000. Solo puedes gastar el dinero depositado en tu cuenta, ¿ya, chicos? Vamos a hablar ahora sobre el pago del monto mínimo, ¿ya? Todos dicen, ¿no? Los clientes van a veces y dicen, señorita, ya voy a pagar mi tarjeta. No importa, voy a pagar el monto mínimo. No es recomendable, chicos. Ese es el peor error que estamos cometiendo. Mejor juntar un poquito más y pagar la tarjeta su monto total del mes. Porque si pagamos el monto mínimo, lo que estamos pagando solo son intereses. Al final, ¿no? Haciendo una simulación, dice, línea de crédito 20,000. Me dieron una tarjeta de crédito de 20,000 soles. Mi línea utilizada fue 9,196 soles. Mi crédito disponible, es decir, tengo 10,804 para utilizar todavía. Mi pago mínimo, me envían, ¿no? 295, Joana, y cumples con tu tarjeta de crédito. Sí. Si bien es cierto, no tengo ningún tipo de reporte, ¿no? La SBS, cumplo con mi cuota, estoy al día. Pero sigue arrastrando la deuda, ¿ya, chicos? Entonces, mejor pago, realizo el pago del mes que me corresponde. Si son 400, 500 soles, 600 soles, mejora un esfuerzo y pago el mes porque ahí estoy descontando también lo que es el capital. Igual, acá solamente cuando hago el pago mínimo, descuento de interés. No conviene. Si solo pagas el mínimo y no realizas consumos, tu deuda se cancelará en 999 meses. Igual, 83 años, chicos. Miren, ve la diferencia. Entonces, eso también hay que indicarlo al cliente. Hay que educarlo al cliente. A veces no saben, ¿no? Y en realidad se comprende porque ellos no están en esta área. Entonces, se les podría indicar y al cliente toma la decisión. ¿Ya, chicos? Esa es nuestra misión también, al cliente ayudarlo. Compra de deuda. Una compra de deuda es un producto que se ofrece en el sistema financiero peruano y que brinda al cliente la posibilidad de trasladar sus deudas de tarjetas de crédito o préstamos que tengan con otros bancos para reorganizarlas en una sola entidad. Es decir, yo tengo una deuda en Ripple, 20,000. En Falabella, 10,000. Tengo una tarjeta de crédito en Financiera O de 5,000. Y tengo deudas en todas. En total tengo una deuda que oscila de 55,000 soles, más o menos. Yo, me ofrecen a mí y me llaman una entidad bancaria, X. Me dice, Joana, mira, te estamos ofreciendo el beneficio de comprar tus deudas de todas las entidades que tienes, ¿no? Con una tasa de tan solo 17%. Wow, ¿no? Es muy interesante. 17, sí, se puede decir que es bajo, ¿no? Entonces, yo digo, bueno, 17%. Mira, te da el beneficio. Sacando yo la cuenta, ¿no? Yo pago mensual entre las tres. Pago aproximadamente 1,500. La señorita me está ofreciendo pagar solamente 1,000 soles mensuales. Y la tasa estaría bajando y termino igual. ¿Me conviene? Sí, sí me conviene. Entonces, hago la evaluación, verifico, porque las demás entidades me están cobrando una tasa de 35, la otra 40. No, no hay forma. Me voy con esta entidad y me da el beneficio de que también solo pagaría un solo estado de cuenta, ¿no? Ya no tres. Estos tres estados de cuenta estaría pagando desgrabame, en este caso, la emisión del estado de cuenta en los tres. Entonces, solamente acá también estaría ahorrando de esa forma. Que de esa manera también cuando ustedes vendan, también es una manera de convencer al cliente. Así mismo, se traslada una deuda de diferentes tarjetas de crédito y o préstamos. La compra de deuda permite generar un ahorro al no pagar las distintas comisiones de diferentes entidades financieras. Ya chicos, esta es la compra de deuda, ¿ya? Que muchos clientes optan realmente hoy por hoy, ¿no? Si es que hacen un estudio o hacen un análisis, si es que les conviene y si realmente es así, lo aceptan, ¿no? En la app o token también se puede desactivar el desembolso de efectivo. ¿Desembolso o se refiere a las compras por internet? Ah, ya, para poder retirar, ¿se refiere? El desembolso de efectivo, ¿se refiere? Sí, claro. También hay una opción, creo, ¿no, chicos? Lo que pasa es que el aplicativo ha habido cambios, o sea, modificaciones. Eso sí, yo no, ese sí no he visto lo que dice el joven. No sabe, yo no tendría la certeza, ¿no? Créditos de libre disponibilidad. ¿Qué son los créditos de consumo? ¿Ya? Estos son los créditos, es decir, a mí me dan un dinero, me prestan la entidad bancaria y yo puedo hacer a su disposición de ese dinero de lo que yo necesite en ese momento. Voy, me compro un auto, voy, me voy de viaje, me voy de vacaciones, estudio, ¿no? Dependiendo lo que yo quiera cumplir. Son préstamos destinados a satisfacer eventuales necesidades de dinero. Y o financiamientos para la adquisición de bienes y o servicios que no tengan ninguna relación con actividades empresariales. Por ejemplo, una compra de una computadora, el pago de matrículas de la universidad, problemas de salud, salir de cualquier apuro, ¿no? Esos son los ejemplos que podría cubrir estos créditos de consumo. Por eso dice libre disponibilidad, el cliente lo usa para lo que guste. ¿Y qué son los créditos a microempresas? Microempresas son créditos efectivos otorgados a personas naturales o jurídicas, ¿no? Que tienen un sector económico que está en un sector, en este caso, en el mercado, ¿no? Realizando una actividad de producción, de comercio, prestación de servicios. Se le brinda también el crédito a las microempresas. La tasa depende, ¿no? Eso ya depende de la entidad bancaria. 30, 20, 15, 17, ¿no? ¿Qué son los créditos hipotecarios, chicos? Son préstamos de dinero con una institución financiera. O sea, le brinda, ¿no? ¿A quiénes? A las personas naturales para la adquisición, construcción, refacción, remodelación, ampliación. Si yo quiero mejorar mi domicilio, ¿no? Me dan un crédito hipotecario, ¿no? Pero dejo en parte una garantía. ¿Qué cosa? Mi casa, ¿no? Yo quiero dejar mi domicilio. Yo quiero dejar mi departamento de garantía. Para que esta entidad me preste a mí este dinero. Y con este dinero poder realizar distintas acciones como las que le he indicado. ¿Ya, chicos? Es una operación crediticia que tiene como garantía una hipoteca. ¿Y qué garantiza? ¿Con qué se garantiza? ¿Para qué utiliza esta entidad bancaria este respaldo, no? La garantiza de alguna manera el pago del préstamo por parte del cliente. El cumplimiento, ¿no? Que cumpla porque el cliente no se quiere quedar sin casa, sin terreno, lo que he hipotecado, ¿no? ¿Y qué es un crédito vehicular? ¿No? Es bastante parecido, pero ya es un vehículo. Es una cantidad de dinero que una persona pide prestada para financiar la compra de un auto, ¿no? En la actualidad muchos compradores suelen recurrir a este método de financiamiento cuando no disponen de presupuesto para costear un vehículo, pero necesitan adquirirlo lo más pronto posible. La entidad que se encarga de prestar el dinero se denomina prestamista, mientras que la parte que recibe el préstamo se llama prestatario. Al solicitar un crédito vehicular, el prestatario se compromete a devolver el importe total del mismo. ¿Ya, chicos? Aquí, por ejemplo, se hace una evaluación igual, ¿no? Creditician, por ejemplo, yo voy a algún lugar, ¿no? Y voy y veo un auto que me gusta. Entonces, no tengo el dinero en ese momento. Me voy a la entidad bancaria. Ellos me tienen que dar una proforma para que me puedan evaluar. Les digo, yo quiero comprar este auto, este modelo, ¿no? En este lugar, ¿no? Que cuesta, no sé, es 15 mil dólares o 20 mil dólares, ¿no? Esta es la proforma, ¿no? Esta es la boleta. Esta estaría costando este auto. Ellos van a evaluar, van a verificar. Y si es que accedo, ¿no? A este beneficio, me van a dar la opción de poder pagar este auto. Ojo, este auto queda prendado, ¿ya? Es decir, está a nombre todavía de la entidad bancaria. ¿Cuándo recién se va a liberar y yo voy a colocarlo a mi nombre? En este caso, ¿cuándo yo haya pagado todos los, todo el pago o todas las cuotas que tengo pendiente? No se recomienda mucho este crédito vehicular porque la tasa de interés es diferente a lo que es esta casita. Esta, de libre disponibilidad. Acá es menor. Bueno, mejor es hacer esto, ¿no? Solicitar un crédito de libre disponibilidad y con ello comprar el auto, ¿no? Porque muchas veces la tasa de interés del crédito vehicular es de 30, 25%, más o menos, ¿no? Un aproximado. A veces que tiene la suerte, pero es bastante engorroso el trámite, ¿no? Porque tienes que ir a la concesionaria, verificar el auto, venir, ver la proforma, pasar por una evaluación, ¿no? Si la rechazan o si no, ¿no? Entonces van pidiendo varias cosas en el transcurso. ¿Ya, chicos? Vamos a continuar. Continuemos, chicos. Los créditos vehiculares tienen una duración determinada generalmente entre 24 y 60 meses. Miren, ve. Asimismo, estos incluyen una serie de tasas, impuestos, los cuales se suman al importe total del préstamo, ¿no? Por eso les digo que es un poquito más alto porque acá también están las tasas, los impuestos. Es importante recordar que mientras estés pagando el crédito de tu auto, el prestamista será un acreedor hipotecario del mismo, lo que significa que puede embargar el vehículo si no cumple con lo establecido en el contrato. Por otro lado, si pagas esta deuda con éxito, el prestamista dejará de ser el propietario y te entregará el título del auto, ¿no? Cuando yo realizo el pago de este auto, termino la última cuota, en automático ya puedo solicitar, ¿no? Que me envíen o que me den el auto o que ya me lo coloquen a mi nombre, ¿ya, chicos? Solicitar la liberación de esta prenda, ¿no? Solicito la liberación y en automático ya puedo ponerlo al nombre mío o al nombre que yo desee en ese momento, ¿ya, chicos? Para recibir la aprobación de un crédito vehicular necesitas cumplir con los siguientes requisitos. Ser mayor de edad, tener un buen puntaje historial crediticio, tener una fuente de ingresos estable, proporcionar información del vehículo a financiar y tener una antigüedad laboral de al menos de seis meses. ¿Ya, chicos? No menos de seis meses. Ahora sí, ya hemos hablado sobre los productos activos y sobre los productos pasivos. Ahora vamos a hablar sobre la clasificación crediticia. ¿Ya, calificación? ¿Ya la calificación crediticia? La importancia de un buen comportamiento de pago, toda persona que participa del sistema financiero tiene un historial de comportamiento de pago. El historial de crédito es un instrumento en la toma de decisiones de la entidad financiera para otorgar crédito. Por eso es importante mantener un buen comportamiento, ¿no? Para yo solicitar un crédito en una entidad, de repente yo digo, ya no le pago, ¿no? Esta entidad, no sé, a una entidad X y me voy a irme a la otra entidad a solicitar. No, chicos, todo está intercomunicado, ¿no? Todo es por la SBS, todos tienen una relación, todo se reporta mediante la SBS. Ahí está, es excelente supervisor. Ellos van a ver, ¿no? Tú tienes una deuda aquí, no has pagado, no se te puede dar, ¿no? En automático van a revisar ahí el reporte. Entonces, es importante todo ello, ¿no? De tener en cuenta. ¿Por qué es importante un buen comportamiento de pago? ¿De qué depende? Dice, uno, voluntad de pago y el otro, capacidad de pago. Yo puedo tener toda la voluntad de pagar, ¿no? Pero de repente no me alcanza en ese caso. No quiero pagar, no quiero pagarlo, ¿no? No quiero pagarlo. De repente yo tengo todo el dinero, perdón, ahí disponible. Tengo, cobro, me llega el dinero mensual. Tengo, en este caso, dinero que me sobra para pagarlo, pero no lo quiero. Esa es la voluntad de pago, ¿no? El cliente tiene, pero no quiere pagar, no tiene la voluntad. Y el otro es depende de la capacidad de pago, ¿ya? No, depende de los ingresos, ¿no, chicos? Acá dice, depende mucho, ¿no? De repente, no, tengo de repente mil soles y solamente me sirve para mí para gastar en lo básico. Y no tengo cómo pagar, entonces no tengo capacidad de pago. Por eso dice, depende de la persona estos dos requisitos, ¿no? Y eso lo ven mediante el historial crediticio, ¿no? Mediante los ingresos que tiene la persona, ¿no? Si esa persona tiene voluntad o tiene capacidad de pago. Verifica, dice, tiene los dos en automático. Pueden otorgarle la línea de crédito, que puede ser una tarjeta de crédito, puede ser un préstamo, ¿no? Un préstamo hipotecario, un préstamo a libre disponibilidad. ¿Y por qué es importante el buen comportamiento de pago? ¿En dónde encuentro mi historial crediticio? En las centrales de riesgo, chicos. ¿Qué son las centrales de riesgo? Una central de riesgo es un registro o una base de datos que mantiene información actual, ¿no? Sobre todos los deudores, incluyendo datos demográficos, pagos de obligaciones, de créditos, riesgos de deudas incobrables y otros. ¿Ven, chicos? Acá nosotros podemos consultar, ¿no? Cómo está nuestro registro ahí. Las centrales de riesgo en el Perú. Por la SBS, el deudor de un crédito de la pequeña empresa, la microempresa, consumo revolvente y no revolvente e hipotecario, se clasifica según su nivel de retraso en días. Miren, ¿cómo lo clasifica? Normal, si es de 0 a 8 días, ¿no? Acá lo tenemos. Si es de 0 a 8 días, se considera normal, se considera con el número 0. Con problemas potenciales, uno. Si es de 9 a 30 días, ¿no? Crédito de microempresa, consumo, ¿no? Pero cuando es hipotecario, ya los días se alargan, ¿no? En este caso, con problemas potenciales, miren, acá es de 9 a 30 días, cuando es crédito o consumo, pequeñas empresas, ¿no? Los créditos que se le vienen a las pequeñas empresas. Cuando son créditos hipotecarios, ya es de 31 a 60 días, que se considera con problemas potenciales. Se alarga más el tiempo, ¿no? Porque es más largo también el crédito, ¿ya, chicos? Y la cantidad es más alta, ¿no? Que se paga 1.500, 1.300, 1.035, ¿no? Más o menos. Mantener un buen crédito y crediticio. Requiere de actitudes responsables. Si tiene problemas para cumplir con sus obligaciones, acérquese a una entidad financiera para negociar la reprogramación, ¿no? Eso se le orienta al cliente siempre. Si es que el cliente no puede cumplir con las obligaciones, la cuota le queda muy alta, muy grande para él, entonces se puede acercar a la misma plataforma, indicarle a la señorita que haga la reprogramación de cuotas, de repente es por temas de pagos, ¿no? De repente le depositan fin de mes y a él le cargan la cuota a los 20 para pagar, entonces no le alcanza. Entonces, que cambie al primero o al 31, ¿no? O al primero o al 2 del siguiente mes para que le pueda convenir y pueda pagar, en este caso, en ese momento, ¿no? De forma puntual. O que haga un refinanciamiento porque de repente ya se ha juntado muchas cuotas, ¿no? Y pueda, en este caso, fraccionarlo en las cuotas que él usa. Accede en forma gratuita a su reporte de central de riesgos en las oficinas de la SBS dos veces al año y en el aplicativo de la página web de la SBS. La información en la central de riesgos de la SBS no puede ser cambiada en meses anteriores. Todo queda registrado, chicos. Nada se modifica, nada se cambia, no se borra, se queda ahí. Ya queda registrado. No caigan estafadores que ofrecen cambiar su calificación crediticia en la central de riesgos o sacarlo de la central de riesgos. Contar con un buen historial crediticio le va a servir, ¿para qué? Para otorgar, en este caso, nuevos y mejores condiciones para sus créditos, ¿no? Si yo quiero, de repente, en algún momento un crédito mayor, 60,000, 70,000, 200,000, no lo sé. Yo primero, el banco va a ir midiéndome, ¿no? Va a ir verificando cómo ha sido mi desarrollo, mis pagos, si han sido puntuales, ¿no? Si he estado con retrasos. Entonces, mediante eso, ¿no? Me va a dar la opción de ir incrementando tanto mi línea de crédito en tarjeta como otorgarme unos mejores créditos, ¿no? En créditos más altos, ¿no? Y con unas tasas mejores. ¿Ya, chicos? Continuemos. Reporte de deudas. Para revisar tu reporte de deudas, entrando a la web de la SBS, ¿no? Tienes la opción. Puedes escribir, aquí está, en http, reporte de deudas.sbs.gov.pe, diagonal, o puedes escribir reporte de deudas en el navegador, ¿no? En Google, ¿no? Dependiendo. Acá, ¿no? Por ejemplo, cuando ingresan, van a ver esta pantalla, ¿no? Colocas tu documento de identidad, primer apellido, segundo, ¿no? Nacimiento, ¿no? Y le damos ingresar. En automático, ¿no? Va a salir la información que nosotros queremos. A ver, información del deudor, Villanueva Belit, Alfonso Eduardo, ¿no? Por ejemplo, tenemos el número de identidad, código de la SBS, la fecha de nacimiento, su código de ubigeo, ¿no? Y acá salen líneas de crédito, ¿no? Por ejemplo, acá tiene Banco Ripley. Líneas de crédito, línea de crédito, 16,000. Pero dice, líneas de crédito otorgadas y que no han sido usadas, 16,000 soles. Información de la deuda, dice acá. Fecha de consulta, acá está. ¿Cómo está el cliente, no? Del 0.5, acá está cliente normal, cliente potencial, cliente en pérdida. Que se considera como cliente normal. En el banco de crédito, detalle de la deuda, normal. Acá tiene una deuda, ¿no? Acá tiene una línea de crédito, pero que no ha sido usada. Pero acá sí lo ha usado el señor, ¿no? Banco de crédito, está con calificación normal, capital, 7,018, ¿no? Intereses, 186, y está debiendo en total, 7,204 soles. Esa es la deuda que mantiene. Eso está en la SBS, chicos. Por eso que todo está comunicado entre todos, ¿no? Normal, potenciales, problemas potenciales, deficiente, dudoso y pérdida. Ya sabemos acá cómo es, en este caso, cómo se da, ¿no? Pago puntual o retraso máximo de 8 días, atrasos máximos entre 9 a 30 días, este verdecito de aquí, atrasos en pagos máximos, máximo entre 31 a 60 días, deficiente, tenemos dudoso cuando son atrasos en el pago máximo entre 61 a 120 días, y en pérdida, cuando ya los atrasos son, de los pagos son más de 120 días. Estas son las categorías de clasificación crediticia, chicos, ¿ya? Entonces, hasta aquí es todo lo que corresponde al segundo temita, ¿no? Es un tema que, bueno, es bastante letra, ¿no? Porque se requiere saber toda la información de la TEA, de la TREA, los plazos fijos, ¿no? Los productos pasivos, los productos activos, ¿no? También hemos visto cómo visualizar la tarjeta, ¿no? Cuáles son, en este caso, lo que viene, ¿no? La tarjeta, el número de tarjeta, fecha de vencimiento, barra de firma, ¿no? Todo lo que viene dentro de una tarjeta, tanto en la parte de adelante como en la parte de atrás, ¿no? También hemos revisado la diferencia entre tarjeta de crédito y débito, ¿no? Cuando no o cómo podemos indicarle al señor o a la persona que está ahí o al clientito, ¿no? Cómo le indicamos al cliente que no le conviene pagar el pago mínimo, ¿no? También hay que indicárselo. Tenemos también los créditos vehiculares. Y, por último, la clasificación crediticia, que también lo podemos revisar mediante, ingresando el reporte de deudas en la SBS, chicos. Entonces, hasta aquí, preguntas, consultas, dudas, chicos, que tengan o todo claro. Comentarios, algo que quieran consultar. O todo claro, chicos. Quiero ver las preguntitas si es que hay algo que se me ha pasado. Segundo. Ya, chicos, ahora sí. Hasta aquí, chicos, hemos llegado. Dudas, consultas, preguntas o todo claro. Creo que no hay preguntitas por ahí. Escuchen, chicos, me comenta, por favor, con un dedito para poder saber si es que hasta aquí tienen alguna consulta o todo claro. ¿Sí? Ya, chicos. Entonces, hasta aquí prácticamente hemos llegado. No. No.